Mucha atención porque tras confirmarse el fallecimiento de Elvira Maestra Hinojosa, conocida cariñosamente como Mamá Vila y madre del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, su hijo, Elber Díaz, ha anunciado los detalles de sus exequias. En una declaración para un medio de comunicación, Elber Díaz informó que Mamá Vila será velada en la funeraria Exequiat Exe Homo, situada en la Catedral de Valledupar, para permitir que familiares, amigos y seguidores puedan rendirle el último homenaje. El itinerario de las horas fúnebres indica que Mamá Vila permanecerá en la funeraria hasta el jueves 16 de mayo. Posteriormente, ese mismo día, a las 3 de la tarde, se celebrará una ceremonia religiosa en su casa museo, ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Finalmente, sus restos serán trasladados al cementerio de jardines Exe Homo, donde será sepultada junto a su esposo Rafael María Díaz, su hijo Diomedes Díaz y su nieto Martín Elías. El legado de Elvira Maestra Hinojosa perdurará en la memoria de sus seres queridos y en el corazón del folclor vallenato que hoy llora su partida. La Catedral de Valledupar